Voy a retrasarme al final Lunes a viernes siempre igual Ya no pa' de agatar Sudo para derrochar Necesit for motivation Get involved in the celebration Motivation 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 Rampaje duro 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 en la semana na 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 Con este full Voy a bailar la 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 Tumba retumba Que canto en la tumba Pregunten por el muerto y le pican se fue de rumba Necesit for motivation Get involved in the celebration Motivation 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 No pares Motivation Dance Music Motivation Nigger Seeker Motivation After party Motivation No pares Motivation 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 ¡Suscríbete al canal!